Estamos con Alejandro Gómez, con el líder y que viste este primer maillot destacado de la Vuelta a Palencia. Bueno Alejandro, has descansado tras la victoria de ayer. Sí, sí, he descansado y bueno, a ver cómo vamos en la etapa de hoy. Sé que es diferente a la de ayer, ayer fue al sprint y bueno, a ver cómo vamos en el equipo también. Hoy puede que llegues al sprint, pero primero tienes que salvar esos 4 kilómetros del final que son muy duros, con rampas de hasta el 16%. ¿Conoces la subida como me has contado antes y bueno, cómo te ves si llegas allí con el grupo? Sí, bueno, a ver, sé que la subida es corta, entre comillas, y exigente también, entonces tocará darlo todo y a ver si podemos conseguir llegar delante y si no, pues bueno, que me quiten lo bailado, como aquel que dice. Hasta llegar allí hay muchísimos kilómetros rectos en los que puede también hacer presencia el viento. ¿Estás tranquilo con los compañeros que tienes para que te ayuden a llevar el maillot de líder lo más lejos posible? Sí, sí, aparte, yo también el viento me desenvuelvo bien y tal, estoy a gusto y bueno, no le tengo miedo al viento, le tengo más miedo a la montaña. Pues nada, enhorabuena por lo que hiciste ayer y que vaya muy bien hoy. Vale, muchas gracias a vosotros.